Estas 7 granjas simples son en mi opinión las construcciones para el jugador técnico o no técnico iniciales ya que son super fáciles de construir y super pequeñas abarcando solo un chunk por granja o hasta menos así que si quieres hierro, oro, cohetes infinitos, experiencia, cientos de cofres, bloques de nieve eternos entre varias cosas más, este es el tutorial correcto, así que comencemos Esta granja se puede construir en cualquier bioma, solo ten en mente que el agua se congela en las biomas frías Comiencen retirándose 50 bloques de su superficie, construyan una plataforma donde será su punto de AFK y matanza Coloquen 4 cofres con tolvas arriba y construyan una pequeña recámara de 4 bloques por 4 bloques Esta tendrá un acceso de medio bloque para poder atacar a los mobs Utilicen losas para facilitar este paso Como les muestro en el ejemplo Extiendan este pilar de 24 bloques de alto, empezando a contar en el punto de AFK Durante la construcción del pilar, coloquen 4 botones a 20 bloques de alto y una cubeta de agua arriba de 1 Esto servirá para que los mobs caigan vivos a las tolvas, más sin embargo debilitados Ahora arriba de su pilar construyen una plataforma de un mínimo de 16x16 asegurándose que esté 100% centrada en su pilar Agreguen una capa de bloques en el contorno y en cada esquina coloquen 3 bloques, 2 bloques, 1 bloque de esta manera Y prosigan a remover los bloques extras en cada una de las esquinas como les muestro en el ejemplo Con eso terminado coloquen botones para prevenir que las arañas enlentezcan su granja Estos serán colocados simulando un tablero de ajedrez Y los espacios sin botones pueden usar venas de skulk o andamios, lo que ustedes prefieran actúan de la misma manera En el centro coloquen 4 bloques temporales con puertas de vallas abiertas arriba Remuevan los bloques temporales y con eso terminado extiendan su perímetro un bloque de alto También en cada una de las paredes van a agregar una línea de bloques de agua con cubetas Y construyan un techo de bloques sólidos Y aquí decidan si quieren construir otro piso a su granja o solo un módulo por el momento Si eligen comenzar con un solo piso, coloquen losas como en el ejemplo o antorchas arriba de este techo Y recuerden que esta granja puede ser expandida hasta 6 pisos de alto para multiplicar su eficiencia Pero eso es todo y de la manera que se utiliza, pónganse en su punto de IFK y de aquí pueden matar a sus mobs Donde van a colectar todos los drops Esta puede ser construida en biomas donde aparezcan vacas, ovejas, cerdos y gallinas No se las recomiendo construir en la jungla o lugares fríos o donde abunden caballos Comiencen retirándose 50 bloques de la superficie y construyan una plataforma para su punto de IFK Coloquen 4 cofres con 4 tulvas arriba y rieles arriba de estas tolvas Rodeen estas tolvas con bloques Coloquen 4 carros con tolvas en estos rieles Y encima de los carros con tolvas coloquen 4 bloques de netherrack y enciéndanlos con lumbre Ahora construyan un pilar de cualquier material de 24 bloques de alto Arriba de este pilar construyan una plataforma de 16x16 con un perímetro de 2 bloques de alto Construyan estas figuras en cada una de las esquinas Coloquen un bloque de agua en cada uno de los extremos Seguido por un bloque entero justo en estos puntos para llevar el agua perfectamente al ras de su pilar Con esto coloquen vidrio o losas en el perímetro para evitar cualquier tipo de span en la pared A 3 bloques de alto construyan una plataforma de zacate con agujeros de 2x2 cada 4 bloques Si todo fue hecho correctamente esto cabra perfectamente en su plataforma de 16x16 En estos agujeros coloquen abanicos de coral Si tienen problemas para conseguir abanicos de coral vean mi tutorial Es un video super corto y la granja es super eficiente Ya con esto terminado utilicen lámparas e iluminen la parte de abajo de su plataforma de zacate Esto servirá para que su granja también funcione de noche Y listo, esta granja producirá comida 100% cocinada y lista para su consumo sin utilizar hornos También les dará bastante algodón y plumas Esta mini granja de hierro puede ser construida donde sea Más se las recomiendo cerca de una aldea Solo destruyen todas las camas y mesas de trabajo Igual estas las pueden utilizar en su granja Lo único para considerar es que en biomas congeladas el agua se congela Como primer paso a 20 bloques de su superficie Construyen una plataforma de 4x4 y extienden los extremos por 2 bloques para poner camas En estos bloques extra tienen que caber 20 camas Sigan el ejemplo Construyen una línea al contorno de su plataforma con camas Esto solo es de seguridad para que los aldeanos no brinquen de ella o sean empujados Rompan dos bloques de su plataforma y coloquen un cofre doble con 3 tolvas arriba Y en el tercer nivel agreguen 3 tolvas Todas apuntando hacia la misma tolva y todas lógicamente hacia el cofre Coloquen 20 meses de trabajo en la plataforma Alrededor y hasta enseguida de las tolvas Realmente no importa donde mientras no pase del tercer nivel Y todas estén cerca una de la otra Coloquen fogatas de cualquier tipo arriba de las tolvas Y con eso construyen una plataforma de 16 bloques por 16 bloques en total Completamente centrada en sus 4 tolvas Con una mini pared de un bloque y una losa de alto En cada esquina construyan esta figura para ayudar con la corriente de agua Coloquen un bloque de agua en cada una de las esquinas Y agreguen un bloque extra en estos puntos exactos para ayudar que el agua llegue justo al punto adecuado enseguida de las fogatas Este bloque extra se agregará después de colocar el agua en sus esquinas No antes Ahora coloquen 4 vallas abiertas resistentes al fuego arriba de sus fogatas Seguido por bloques temporales alrededor de estas vallas Y arriba de estos bloques temporales coloquen vallas abiertas resistentes al fuego O sea de madera del inframundo Remuevan los bloques temporales y coloquen una cubeta de agua arriba de sus vallas del centro Ahora solo tienen que agregar a los aldeanos Recuerden que solo necesitan 2 aldeanos Y darles pan o algún tipo de comida que los aldeanos coman Y estos se multiplicarán rápidamente y van a crecer hasta adultos en aproximadamente 20 minutos El método más fácil para subir a estos aldeanos es hacer una escalera con hojas y esperar que se haga de noche Estos aldeanos subirán por sí mismos a la granja y se dormirán en sus camas Y listo, esta granja está terminada y tendrá excelentes resultados dándoles hierro infinito, listón y flores También recuerden que pueden hacer un acceso a estos aldeanos y usarlos como un trading hall inicial No es el mejor, pero definitivamente tiene mucho potencial Esta granja de bolas y bloques de nieve puede ser construida en cualquier bioma que el mono de nieve sobreviva O sea, no en el desierto, sabana, mesa o inframundo Empiecen colocando dos cofres con dos tolvas arriba, un bloque al lado de cada tolva Pistones apuntando hacia las tolvas Rodeen su espacio arriba de las tolvas con bloques sólidos y vidrio para tener visibilidad Y coloquen losas en la parte de arriba de este perímetro Coloquen bloques sólidos atrás de sus pistones y construyan este reloj de redstone como les muestro en el ejemplo Con una palanca para poderlo apagar Con tres bloques lleven esta señal de redstone de la parte de abajo de su reloj y conéctelan al bloque de atrás del pistón Y de la antorcha de su reloj extienden esta señal pulsante hacia el otro bloque de su otro pistón Esto alternará la activación de estos pistones Construyan un mono de nieve como les muestro en el ejemplo Y listo esta granja está terminada y como pueden ver es 100% automática e infinitamente eficiente Ahora a construir bloques o aventar cientos de bolas de nieve a sus amigos Esta mini eficiente granja de oro y experiencia puede ser construida en cualquier bioma Solo tengan en mente que los piglins solo aparecen en el sur y en el oeste de sus portales correspondientemente como lo construyen Y como primer paso construyen un portal de un mínimo de 16x16 a 20 bloques de alto de su superficie Y en una esquina de arriba construyen este pequeño circuito el cual va a servir como apagador automático de portales Ahora prosigan a construir esta plataforma de 7 bloques de largo por 3 bloques de ancho Coloquen una línea de escotillas justo al lado del obsidiano y una línea de bloques en su contorno Seguido por una línea de bloques sólidos arriba de estas escotillas Y en la segunda capa en el bloque del centro coloquen una cubeta de lava Esto inmediatamente prenderá el portal Pero gracias a nuestro apagador que ya construimos esto no permitirá que se prenda Atrás de su construcción hagan un reloj de redstone con un comparador en modo negativo Y extiendan esta señal pulsante a la línea de bloques como les muestro en el ejemplo Esto prenderá y apagará los portales Ahora alineando con el span de sus piglins van a colocar este almacenamiento como se los muestro aquí Con un cofre doble y 4 escotillas Y construyan una canaleta de 2 bloques de alto perfectamente alineada con su portal Estos piglins siempre caerán dentro de su canaleta Y del lado de sus tolvas coloquen escotillas justo como se los muestro aquí Esto servirá para que no sean atacados por los piglins Más sin embargo ustedes los van a poder atacar Los piglins estarán súper débiles gracias a la caída de 20 bloques de alto Y se morirán de un solo golpe Esta granja es más pasiva pero es lo suficientemente buena para encantar tus herramientas al máximo Y conseguir suficiente oro para proyectos medianos Esta es otra granja que puede ser construida en cualquier bioma Y escalable a las dimensiones que ustedes deseen Empiecen colocando una línea de 10 cofres de largo Coloquen tolvas arriba de estos cofres Y tolvas apuntando a las tolvas recién colocadas Arriba de su segundo set de tolvas coloquen lodo arriba de cada una de ellas Y pongan una línea de bloques temporales a un bloque de retirado de su lodo Ahora en ese espacio creado van a poner escaleras justo como se los muestro en el ejemplo Y ya pueden remover esos bloques temporales Meten agua dentro de estas escaleras Y gracias a la manera que colocaron estas el agua se quedará ahí sin moverse No es necesario poner agua en todas las escaleras Cubran sus escaleras con un bloque sólido Con esto terminado pongan una línea de pistones pegajosos como se los muestro aquí Y coloquen una línea de bloques sólidos en la cara de los pistones Ahora pongan observadores volteando hacia el frente Y una línea de bloques sólidos arriba de los pistones Y con esto tapen toda su construcción No sin antes sembrar la caña de azúcar El vidrio al frente es opcional Más se los recomiendo para que tengan visibilidad de la granja Y como pueden ver aquí esta granja será activada independiente pistón por pistón Haciéndola eficiente y ayudando al agua Recuerden que la caña de azúcar es un ingrediente clave para el papel El cual es un ingrediente clave para hacer cohetes Una de mis granjas favoritas desde la actualización de 1.20 Y puede ser construida virtualmente donde sea en sus mundos Disculpen la similitud de esta y la granja de caña de azúcar Empiecen colocando una línea de 10 cofres de largo Coloquen tolvas arriba de estos cofres Y tolvas apuntando a las tolvas recién colocadas Arriba de su segundo set de tolvas van a colocar lodo Y de una vez pueden plantar este bambú Rodeen su lodo con dos líneas de bloques sólidos Y expandan la segunda capa con una línea de bloques sólidos Arriba de estos van a colocar una línea de pistones pegajosos Con una línea de bloques sólidos en la cara de ellos Seguido por observadores arriba volteando hacia el bambú Y detrás de estos observadores coloquen una línea de bloques sólidos de nuevo Y con esto encierren toda su construcción Y obvio el vidrio no es necesario al frente Más otra vez se los recomiendo Recuerden que sirve para que si alguno de sus observadores No se actualizó apropiadamente Ustedes lo pueden actualizar manualmente Y listo su granja está terminada Y la mejor parte de esto es que desde la versión 1.20 La madera de bambú puede ser utilizada para construir cofres Así que esta granja equivale a cofres infinitos Lo cual es genial en mi opinión Pero amigos esto concluye nuestra última granja Pero antes de que se vayan Les quiero decir que la razón por la cual elegí estas 7 granjas Es porque créanlo o no Estas 7 granjas les dará la oportunidad de explorar absolutamente lo que sea Dándoles comida infinita, materiales, encantamientos, almacenamiento eterno Y también cohetes para cuando tengan sus celitras Y todo súper sencillo Y como pueden ver en este mundo Que por cierto se los dejaré en la descripción para que lo descarguen Todo cabe dentro de solo 7 chunks Los cuales pueden ser cargados todos al mismo tiempo facilísimo Y si le construyen matadores con tridentes como este de aquí a las granjas Esto lo hace mil veces más fácil Así que como dije al inicio Esto sirve para jugadores técnicos y el jugador normal Se los garantizo Así que no olviden amigos Mi nombre es mucho gusto Y como siempre Fue un gusto en verlos Chao Chao